El Partido Popular del Paso exige al grupo de gobierno municipal que se tomen medidas urgentes para paliar la oleada de robos que sufre el municipio. Proponemos instalar cámaras de seguridad en las zonas comerciales, volardos, dotar de personal a la policía local, entre otras muchas actuaciones que podrían hacerse y que, por tanto, hubiese más seguridad en nuestro municipio. Nos ponemos de parte de los empresarios, de los vecinos, de esos que han sufrido robos en las últimas semanas, una oleada de, como digo, de robos que han dado como lugar pérdidas económicas de consideración. También recordar que el anterior alcalde hace siete años se reunía con los empresarios del municipio para informarles que dotaría a la policía local y se dotaría presupuestariamente, de hecho, un turno nocturno para hacer vigilancia en las calles. Este extremo, después de siete años, no se ha dado. Por todo ello, desde el Partido Popular exigimos medidas urgentes para paliar esta oleada de robos, como decimos, y no solo eso, sino para apoyar a todos aquellos vecinos y comerciantes que se hayan visto afectados.